¡Suscríbete al canal! No cambiaré más si el mundo loco está, no me importa a mí la lluvia, no moja nuestro amor cuando yo soy feliz. La lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú, el paraguas tíralo, pues no sirve ya, no sirve ya, no sirve ya. El termómetro bajó, el sol ya se ocultó, el frío ya llegó, más nuestro amor jamás se enfriará y no se apagará. Sabes por qué, yo no cambiaré, no, no cambiaré, más si el mundo loco está, no me importa a mí la lluvia, No moja nuestro amor cuando yo soy feliz. La lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú, el paraguas tíralo, pues no sirve ya. La lluvia ya no existe si me miras tú, el paraguas tíralo, pues no sirve ya. La lluvia ya no existe si me miras tú, el paraguas tíralo, pues no sirve ya. Yo soy feliz.